El Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos estaba con la mente puesta en la posibilidad de aprovechar ese escenario para promover los alcances de su gobierno. Y fíjense, el tiro sale, parece que empieza a salir por la culata. Entonces, claro, el adversario, entendido que siempre hay un adversario, dice, ok, tú ves esa ocasión como para promoverte, yo voy a verlo en sentido contrario. Yo lo voy a ver para entonces desprestigiar y para demostrarle al mundo que tus alcances no han sido tales y que tus logros no han sido tales. Claro, pero en medio de todo esto, en medio de todos estos juegos de poderes, hay una masa ciudadana, una masa de gente que sigue quedando fuera del gobierno, fuera de los logros, fuera del alcance. Y entonces, mi preocupación es precisamente esa, ¿no? Esa clase media y esa clase desfavorecida que sigue reclamando y exigiendo que finalmente el gobierno les tome atención, ¿no? Que reciban parte cuota de esa ganancia, de esa opulencia. Entonces, y en parte la preocupación también está en que lo que se ofrece como solución es más bien un propósito para darle sostenibilidad a mi proyecto político, más no darle la solución a quienes de manera deliberada o espontánea salen a protestar. Porque lo que sí está claro es que las razones de protesta están allí. No sabemos hasta qué punto la mano invisible ha hecho, ha movido sus hilos, ¿no? Para propiciar una ocasión de protesta para encender la chispa. Pero, naturalmente, esa chispa no se enciende si no hay la condición objetiva de la protesta. Si no hay el mal estado de los hospitales, si no hay el mal estado de las universidades, si no hay las deficiencias en la educación. Si eso no existe, no hay manera de encender la chispa. Porque las buenas condiciones de todo esto, las buenas condiciones económicas, las buenas condiciones sociales y las buenas condiciones políticas mojan la pólvora de quien pretende encender la chispa. Yo digo que, finalmente, lo que va a haber en Brasil es reforma y no revolución. ¿Por qué digo esto? La base del modo de producción brasileño, a pesar de su desarrollo tecnológico y industrial, es la tenencia de la tierra. Y ahí está la muestra más evidente, que es el cultivo del etanol. Y en manos de quienes están las grandes extensiones de tierra que cultivan etanol, que es uno de los principales productos de exportación, los biocombustibles, etc. Si tú tocas el problema de la tierra en esa reforma constitucional que quieres implementar, estás haciendo la revolución en Brasil. Pero eso no va a ocurrir, evidentemente. Y la otra cosa es que se crea un instrumento, un poco hablando de lo que es la izquierda y la derecha. Es decir, hay un discurso político en el tapete de la globalización, que es la izquierda y la derecha. Y ahí está el instrumento, el Foro Social Mundial. Se crea en Brasil. Pero mira los problemas del entorno, pero no los que están adentro de Brasil. Porque no hay ningún pronunciamiento del foro sobre el problema de la tenencia de la tierra. Y la revolución adentro de Brasil. Eso es algo así, como lo que dijo el comandante Fidelio. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Comunismo? El comunismo es esto. Ya nosotros llegamos al comunismo. Se comió los dos tomos restantes de la teoría del capital. Entonces ya Brasil, poniendo a Lula, en el PT, en el gobierno, llegó a la revolución. El problema es que la revolución en Brasil, al modo de ver que esa izquierda globalizada fracasó. Y lo está diciendo un elemento del pase libre de los sin tierra, que es este señor que se llama Joao Pedro Estedile. Y lo está diciendo una ex ministro del gobierno de Dilma, que es la señora Maricato. Entonces, cuando nosotros, en ese discurso político de la globalización hablamos, es que esa izquierda, es que esa derecha, espérate un momentito, pues aquí es que todo es derecha. ¿Cuál es la izquierda que es la globalización? Cuando tú oyes, por ejemplo, en países muy específicos como el nuestro, habla de la izquierda, de la derecha, esa derecha, más derecha. ¿Cuál es la izquierda? Ahora hay que preguntarse. ¿Cuál es la izquierda? De paso. Entonces, ahí hay una trampa con el discurso político. La otra pregunta, o el otro planteamiento que queda abierto dentro del problema de Saofa de Brasil, es la consecuencia del tsunami. La consecuencia en el entorno. Fíjense como ya hay países que dentro de esa segunda etapa del mercado, comenzaron a buscar sus alianzas para protegerse del tsunami, que es el caso de la alianza pacífica. Pero hay países que en lugar de aliarse, van a visitar al PAPA. O sea, no han entendido la jugada. Y la jugada los va a jugar a una mayor derechización, porque es la consecuencia del proceso interno de Brasil. Entonces, ¿ustedes creen que las demandas de los ciudadanos de Saofa, o los vinos de Llerado, todas estas ciudadanas que están alzadas, que están pidiendo mejores condiciones para la vivencia de la humanidad, van a tomar ese campo? ¿Van a regresarse al campo, a cultivar el caucho? No. No van a retornar acá. Quieren ser más ciudadanos de las ciudades, y no ciudadanos de acá. Es decir, acelerar el mundo de Cuba, el pueblo de esta reforma de Brasil. Si yo quiero vivir en la ciudad, pero tener mejores condiciones de vida, si estaría. Me gano 5 mil dólares, pero pago 3 mil dólares anuales de impuestos. Eso es lo que, más o menos, esté titulado, que es la ganancia de Brasil. Ahora, ¿cómo va a quedar eso? En el caso de ciertas economías que se han quedado estancadas a su alrededor. Yo, refiero, países a periferios. Esa es la conclusión. Gracias. Por otro modo, nada más que, como registro para búsquedas futuras, Quería señalar que a esta altura tenemos la impresión de que el binobio revolución, reforma, al menos en el caso latinoamericano, americano, y tal vez también a nivel mundial, hay que repensar, porque hoy día, en el periodo de la globalización, se nos revela como un binomio completamente falso e inaplicable, inaplicable. Pensar que en Brasil viene reforma y no revolución, me parece, tengo la impresión de que es algo que se podría decir para cualquier parte del mundo. Entendiendo que esto de la revolución es algo en lo cual en el día de hoy nadie cree, al menos, que esa revolución política y social, tal vez, quede con vida la vieja reunión tecnológica y científica, pero, al menos, de sociedad, esto, al parecer, terminó de ser extinguido o tragado por la llamada globalización. Digo, es un apunte para futura búsqueda cuando estemos hablando otra vez de Brasil. Por hoy, el foro que quedó planteado, Brasil, un modelo de potencia, coloso, que se desinfla, habría que decir que aún no sabemos, aún no sabemos si, y lo saco también por la exposición, la exposición de Mendibes y los comentaristas, de que nadie en este foro, al menos, ha afirmado tajantemente que se ha desinflado el modelo de la potencia coloso latinoamericana, sino que sigue en pie con problemas que, supuestamente, pueden ser superados. Hay, seguramente, existen, seguramente, otras posiciones, pero, al menos, en este evento, lo que queda todavía planteado es que sigue en pie el modelo de potencia coloso Brasil que va a ocurrir en los próximos días, en los próximos tiempos, será la materia del próximo foro sobre el Brasil. Gracias, buenas tardes. Gracias.